Voy a sentarme a dibujar Todo aquel tiempo que perdí Ven un poco mi amor Descansa La vejez que no llegará Proyectos rotos, un jardín Juega un poco mi amor Descansa Y los minutos que mueven Descansa De una cicatriz Oh my God Voy a sentarme a contemplar La vejez que no llegará No, no, no Que se meto a repetir Al fin se me pasa Y el volver a casa no es igual Siempre hay un monstruo Siempre hay un monstruo Siempre hay un monstruo Siempre hay un monstruo Y el volver a casa no es igual Siempre hay un monstruo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video